Bueno, seguimos hablando con estos pilotos de drones, son los dos pilotos. Esa es la asociación uruguaya de drones, está hecha por pilotos... Entusiastas. Entusiastas. ¿También hay ahí jovistas? Sí, bastantes. Sí, sí. Y tratamos de ayudarlos a conseguir sus espacios para poder volar, ¿no? Si la reglamentación dice que no se puede volar en lugares poblados, y bueno, tenemos que conseguir un lugar específico para que ellos estén seguros y que puedan volar tranquilos, ¿no? Hay jovistas que tienen sus drones, que no tienen ningún control de GPS ni nada, totalmente manual, digamos, y hacen piruetas, y hay carreras... ¿Drones caseros? Drones caseros, drones comprados, que van muy rápido, y les permite hacer muchas piruetas y mucha acrobacia. Y ellos necesitan un espacio para poder volar y disfrutar. Las piruetas y las acrobacias siempre con el objetivo de capturar esas imágenes. No, en realidad... No es aeromodelismo, digamos. Las imágenes de ellos son... Nada, lo ven a través de unos lentes para ver lo que ve el drone. Pero se ponen ciertos obstáculos y vuelan a través de ellos, encima, y es con un tiempo para volar. Entonces son carreras. Un pasatiempo, claro. Hay carreras a nivel internacional de premios muy importantes. Para ustedes, por lo que veo, trabajan muy estrechamente con la DINASIA, que es la Dirección Nacional de Aviación Civil, que controla el espacio aéreo. Lo trabajan de una manera fluida en lo que tiene, en lo referido a reglamentación o ese tipo de cosas. Desde un primer momento, desde que se crea la asociación, ha sido muy fluido la dinámica junto con DINASIA. Los inspectores siempre nos recibieron muy bien. Se han logrado un montón de avances. Hace cuestión de tres años, presentarse para un examen era prácticamente imposible por todo lo que había que estudiar. Bueno, se habló muchísimo, idas y vueltas con DINASIA. Logramos resumir todo lo que es el examen hoy en día para rendir la licencia de piloto. A un examen teórico, ¿verdad? Simplemente se baja en el manual. Justamente, miren, ese como un curso de piloto, que se lo bajan de la web de la asociación Uruguaya de Drones, a ud.org.uy, se bajan el manual, lo estudian y de allí salen las preguntas, que son múltiple opción, ¿verdad? Para rendir el examen teórico. Luego, una vez aprobado eso, se da un examen práctico que no implica gran maniobrabilidad ni gran pericia. Simplemente demostrarle a los inspectores que están tomando el examen que uno tiene determinada pericia y conoce su equipo, los riesgos inherentes y demás. Y listo. Simplemente se lo toca al carnet de piloto y está pronto. ¿Con qué energía vuelan estos? ¿Se carga una carga eléctrica? Sí, los equipos hoy en día prácticamente... Son eléctricos. A excepción de grandes equipos de muy gran porte, son todos eléctricos, ¿verdad? Y oscilan entre los 20 minutos y media hora de vuelo. ¿De autonomía? De autonomía por batería. Ah, pensé que era más tiempo, porque es un tiempo relativamente breve. No, no te creas, es muchísimo. ¿Sí? Es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Depende de lo que vayas a hacer, pero para audiovisual es muchísimo. Sí, claro. Y para relevamiento, y depende de lo que vayas haciendo, pero vas cambiando de batería. ¿Cuántas personas se dedican a esto profesionalmente? Y dar 100 personas fáciles. Mira, te la resumo así. Pilotos registrados en Dinasia, hay 80 y algo, 81, creo que si mal no recuerdo. ¿Piloto? ¿Piloto con su carnet? ¿Puedo decir que es profesional? No, claro, claro. La verdad, no quiere decir que sea profesional. Están habilitados. Están habilitados por Dinasia, ¿verdad? Ya sea gente que... Empezó por hobby, pero que se dio el gusto de sacar su carnet de piloto. Ahora, personas que trabajan son, te puedo decir que son cientos y cientos. Porque acá hay muchos que trabajan sin estar, sin tener el... Algún día se regularizarán. Algún día calculo que se regularizarán. Es un tema de ir acostumbrándose a como... Uno tiene que encaminar de repente su dinámica a trabajo. Pero empresas registradas son muchas menos. Empresas registradas son 22, creo que son. Ahora, para recapitular. Yo estoy en el fondo de mi casa, bueno, yo nunca me he pasado a ver un dron volando, pero las personas pueden tener... ¿Qué pasa si pueden volar arriba de mi casa? Pueden volar. No pueden meterse en el jardín de casa. Si mi empresa está registrada y yo pedí los permisos adecuados, puedo volar. Ahora, lo que yo haga con esas imágenes es el tema de la privacidad. Eso puede generar responsabilidades civiles... Exactamente. ...o de otro tipo. O penales. Uno piensa, por ejemplo, en lo que son los paparazzi, ¿no? Que esperaban a figuras del espectáculo, etc. Con una cámara, con un gran teleobjetivo hasta que lograban la imagen del beso, del desnudo, de que quería. Ahora, con esto es un bollo, entonces, porque lo hacés volar arriba de... Claro, pero lo que volamos fuera de cámara. Sí. ¿Alguien ha visto imágenes de paparazzi sacadas con un dron? No, por ahora no. Yo no recuerdo haber visto tampoco. ¿Y eso...? Justamente por eso. Por el tratamiento que se le da a las imágenes. El dron es el vehículo, es una herramienta, ¿verdad? O sea, el fin que se le da al dron como a un teleobjetivo. Yo puedo grabarlo, claro, pero después si chantajeo a esa figura con horror, eso es un delito. Ah, totalmente. Y si lo publicaste, eso es pasible a, claro, a sanciones de tipo, de todo tipo. No, o sea, si la persona comprueba que el dron está mirando para su lugar privado y así, y la persona está libre de hacer una denuncia, ¿no? No he bajado a tiros. No, no, si lo baja a tiros puede tener un problema penal porque está destruyendo propiedad privada ajena. No, lo que tiene que hacer es una denuncia. La policía, la dinasia, donde corresponda, para decir, avisar que hay un dron que está... ¿Ha habido denuncias o ha habido problemas legales por el uso de drones? Nosotros sabemos que ha habido denuncias, tres o cuatro casos, sí, por vuelos no autorizados de gente que trabajaba o gente que volaba en zonas que no debía volar. Con respecto a temas privados, ¿realmente a eso no nos llega la información? Además, vivimos en una ciudad que cada vez está más llena de cámaras de la policía, para videovigilancia, empresas. Ya prácticamente no hay robo o algún hecho de violencia en la vida pública que no se encuentre con imágenes de un justo del comercio al lado. Eso ya forma parte, sin que nos demos cuenta probablemente, de nuestra vida cotidiana que está expuesta a que la privacidad pueda desaparecer en un segundo. Hay un hecho que también esto es una moda y empiezan a aparecer información como, no sé, le pegó al avión que venía volando un dron, de repente no lo era y entonces hay un amarillismo muy importante sobre este tema. ¿Quién sabe si de todos estos casos son todos reales? No están comprobados todos, ¿no? O sea, y algunos pueden perjudicarnos y bueno, eso estaría... Tardo o temprano se va a empezar a saber con un poquito más claridad qué realmente está pasando con esto. Bueno, entonces lo que se aconseja para todo aquel que quiera explorar esto, que le guste o que ya esté metido en este negocio, en el sentido más amplio, en este hobby, que se vincule a la asociación. Que se acerque. Que se acerque y que busque la reglamentación, que se informe sobre los permisos, sobre dónde puede volar y dónde no. Hay que dar un examen, decías que no es tan difícil, que se pueden incluso bajar los manuales, los... De la web de la asociación, no tiene mucho misterio. El manual está hecho bien sencillo en términos coloquiales, por decirlo así, para acercar un poco a la gente lo que es el mundo aeronáutico. O sea que por ese lado también está bueno, siempre, nunca está de más aprender algo nuevo. Y por supuesto, está el tema también de llevar un poquito a la gente hacia el lado de la regulación, ¿verdad? No simplemente volar por volar, por lo menos conocer o autorregularse en función de lo que puedo y lo que no puedo, lo que debo y lo que no debo. Porque es un espacio público, pero compartido. Controlado. Porque el público tiene que estar controlado, no sé, cada uno... Y es un poquito aquello de mi derecho externo mira donde empieza el derecho de los demás. Es un poquito eso. Ahí veíamos una pantalla de una tablet, eso es lo que ustedes reciben cuando están volando el drone. Exactamente. Vemos la imagen que ve el drone y vemos toda la información de la batería, de la altura. Y eso automáticamente se está grabando en la memoria del aparato. Sí, exacto. ¿Qué son estas maravillas que tenemos aquí abajo? No sé si ya las mostraron, las podemos mostrar de vuelta. Tenemos dos drones, uno... Tenemos tres. Tres, me acuerdo. Tres de la misma marca, hay diferentes tamaños y costos y las prestaciones son parecidas, ¿no? Allí a la izquierda del todo tenemos un DJI Inspire One, ese mismo que está saliendo en cámara, que es un equipo que... Te ha ganado de jugar, te ha ganado de meter un soldadito adentro. Ya tiene sus añitos, pero permite utilizar diferentes cámaras, desde cámaras ópticas comunes como esa que está allí RGB. Una vez en general no te ha ganado de jugar a vos con el... Yo qué sé, para mí se hace algo tan habitual que lo veo de otra manera. A mí me ha ganado de... Claro, es un chiste un poco caro, pero son preciosos, de diseño, de... Exacto. Lo que tienen desde el punto de vista tecnológico y de la imagen es esa cámara que se estabiliza, por eso vemos que la imagen... Si no, iría temblando. Exactamente. La imagen estabilizada que te da esa sensación de que va planeando, de que fluida, de que fluida, claro. Exacto. Sí, sí, se llama gimbal, estabilizador, como le quieran llamar. Ese es un equipo Phantom, que es un equipo... Este es un Phantom 3, ya está descontinuado desde el año pasado, ese equipo, pero es un equipo que ha dado mucho rendimiento, ha sido una gran relación costo-beneficio para la gente que invirtió en él. Un formato muy popular. Muy popular. Y este es un Mavic, es un equipo que salió el año pasado, perdón, fines del 2016, ya va a ser dos años. Este... Y es un equipo muy portable, este... se puede plegar, o sea que reduce su tamaño considerablemente, va muy lejos, es muy rápido y tiene una autonomía de casi media hora, así que es una elección bastante común. Yo me cuelgo con el diseño de estos aparatos que copian algunas cosas por la aerodinámica, supongo, de la aeronáutica. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que nace un poquito... Sí, claro. Nace un poquito ahí. La gente tiene que entender un poquito los términos. O sea, uno habla de dron y en realidad son aeronaves. Son aeronaves. Sí, no tripuladas. Y hay que tener mucho respeto en el aire, ¿verdad? Cuando uno se mueve con su dron en el aire. Fuera de cámaras hablábamos también del hecho de que, por ejemplo, pilotos de helicópteros, de aviones de pequeño porte como son los Cessna o aviones comerciales y demás de carga o de pasajeros, son gente que tiene muchísimos años en el rubro, que tiene miles y miles de horas de vuelo, certificaciones para cada una de las aeronaves que vuela. Y nosotros con un dron que acabamos de comprar pasamos a utilizar el mismo medio que utilizan ellos para moverse. El medio aéreo. Exacto. En la misma zona puede también ser. Exacto. Entonces hay que tener muchísimo respeto, no solo por un tema de seguridad, sino por un tema de son diferentes cosas y podemos causar un daño. O sea, es importante respetar las alturas de vuelo y las zonas de vuelo, sobre todo. Bueno, perfecto. Y para todo lo que es la reglamentación, en caso de duda, se comunican con ustedes. Exacto. Sí. ¿Cuánto hace que existe la asociación? Y yo hace tres años. Tres años. Tres años. Bueno, perfecto. Bueno, felicitaciones por todo lo que han logrado y por esas maravillas que vemos en las coberturas cada vez más frecuentes de informativos, de conciertos, de carreras. Ya es algo habitual. Carreras, claro. Nos habituamos tanto que cuando no están nos llama la atención. Es cierto, sí. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Por favor, a los órdenes. Y a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana en una nueva tarde en casa. Chau. 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 Gracias por ver el video.